¡Aquí viene la vida, o en la calle! ¡Pieres, creemos el siguiente! ¡Aquí viene la vida, o en la calle! ¡Pieres, creemos el siguiente! ¡Pieres, creemos el siguiente! ¡Aquí viene la vida, o en la calle! ¡Pieres, creemos el siguiente! ¡Aquí viene la vida, o en la calle! ¡Pieres, creemos el siguiente! 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 Que no piense Vamos a saber de mi poder Ahora que también te estás escuchando Traía sus ojos morados Y entre mi pecho malta Debo herirme mi abuelta Al pecado me habré perdonado Dio de la tuya que no te peppinform ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!